Muy buenas gattetes, soy Iki y bienvenidos a unos Overwatch, vamos a ver... Ataqué ruta 66, no sé si coger a Magri... No estoy muy convencida, puede ser que aquí el bastión... Vaya mejor, pero no lo sé... Bueno, voy a probar con Magri... Si veo que no cambio... A ver... Mi super graffiti... ¿Y este qué hace? Riendose... Espera... Mi gesto en este es... Y ya está, y la frase es... Se busca vivo o muerto... Divertidísimo... El ataque comenzará en 30 segundos... Es un bastión... Bueno... Barro hervido... Vale... No tenemos tanque... Es que bien... No tenemos a la rusa... Y estos... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Madre mía... ¿Qué hacéis chicos, qué hacéis? Uno. Mal, eh, muy mal, muy mal... Empezamos muy mal... Empezamos muy mal... Empezamos muy mal... Empezamos muy mal... Muy mal, muy mal... Ya está, muerto Ni yo me lo creo lo que he hecho Joder, estoy medio muerta ya Medio muerta, estoy medio muerta Ay, que no me... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío, como la odio, eh ¡Ajá! ¡Vale! No me lo creo ni yo, es que ni yo Cuidado Cuidado, cuidado Y ahora, por esto tiene la ulti Joder, que sí que ha tenido mucho daño, ¿no? Venga, 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 venga Hay que mover esto de aquí, hay que romperlo Lo he dicho, no tengo ni idea, ni tengo ni idea Hay veces que, vamos, tengo una racha de cinco asesinatos Venga, que me está dando Me está dando, me está dando Venga, que tengo la ulti A ver, que tengo la ulti A ver si podemos hacer algo aquí, chuper Chuper, 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 chuper No le he matado, pero le he bajado la vida A quien sea Ay, 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 que tengo la ulti Venga, venga, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, 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 bien No, ha resucitado Han resucitado, han resucitado Y no, no hay otros Joder, con ese Detrás, ¿sabes? Detrás Y he matado a alguien y no me he dado cuenta He salido, racha de ocho asesinatos A lo mejor es del D&G, pero no lo sé Venga, chicos, que lo estamos haciendo muy bien Vamos, vamos, pa'lante, pa'lante, pa'lante Joder, me ha ido Cueca Venga, pues yo, yo voy a Yo voy a la carga mientras que todo el mundo está ahí Ah, Dios, Genji Oh, 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 Hanzo, Hanzo Ya está Uf, 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 uf Decidme que se muere Decidme que se muere Ay, Dios mío, que no se ha muerto Bien, 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 bien Ahora volteé por ahí Venga, venga, venga Buenísima, buenísima No me sirve No me sirve con eso Cuidado, 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 cuidao, 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 cuidao Vamos, vamos pa'lante, Vamos pa'lante, vamos pa'lante estoy haciéndolo muy bien venga, venga, muévete bien muévete no, no, me congelo, me congelo ala uuuh, pues ya están todos en la carga no tiene muy buena pinta eso, eh venga, chicos, que lo estamos haciendo muy bien vamos, 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 vamos ah, vale si, es que me lo se ha devuelto vale, me lo se ha devuelto estando stuneado o por lo menos no, el stune ha durado, ¿cuánto? dos segundos pues vaya plan yo creo que la nerfeo venga ir a la carga otra vez madre mía venga venga, vamos, vamos venga, 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 venga por dios, lo estoy haciendo muy bien no, me congelo, me congelo, me congelo vale, muerta buena, 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 buena que me esta dando, que me esta dando venga, va venga venga, muévete carga vamos, vamos, vamos no me lo creo ni yo 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 vale, me lo he cargado así ni idea, ni idea, ni idea, ni idea ni siquiera apuntado, ni siquiera la he visto he hecho así en plan venga con el elojo loco venga vamo 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 vamuz vamo yo tiro así y mato ingreible 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 que suerte estoy tiriendo vaya, una ulti por ahí No No lo he visto Venga, corre, 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 corre Que estamos haciéndolo muy bien Muy bien ¿Dónde se la ha cargado? Joder No, tío Joder, le ha dado tiempo, ¿sabes? Buena, venga, vamos, vamos, vamos Una vez me vine por aquí Hice aquí una pirula Tremenda Quiero a ver si puedo hacerlo Una Bueno No, tío Buena Ay, ay, hay el dragón Ay, el dragón Ay, el dragón Vamos Toma Toma Es que venga ya Venga ya Venga ya ¿Yo? ¿Soy yo? No No soy yo Bueno, pero lo he hecho muy bien, ¿verdad? ¿A ciegas? Pero lo he hecho bien Podría haber salido mucho peor Madre mía Yo me alegro, yo me alegro Es puntito pa' mi Yo, bueno, yo me lo pongo pa' mi ¿Y el resto? No, no, no Toda esa la rusa La rusa Bueno, yo sé que gatete Es que vosotros me daríais un puntito Toma Oro, oro, oro Y plata Media de general Siete con doce De eliminaciones Veintidós eliminaciones Veintidós 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 Ole A ver qué tal Esta segunda parte Que muy posible Que a lo mejor No me vaya tan bien Otra vez defensa Bueno Ah, no He sido ataque Ahora defender Es muy posible Que no me salga tan bien Pero bueno Vamos a intentarlo Y si perdemos No pasa nada Porque la anterior Ha sido Buenísima 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 Venga va Y merece mucho La pena Que lo veáis Con Magri Plas 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 Vamos Hay veces Que se me queda Ahí bugueado Y lo he dicho Mil veces Se había dado cuenta Como que el personaje Quiere y se queda Ahí enganchado Y eso en internet Me va muy bien No sé No sé Si os pasa A vosotros Si solamente A mí Aquí No Bajo Oye Hay mono un montón Eso es un tren Caído Ahí Está chulo Me encantaría Ir A esos sitios Pero no se puede Os imagináis Un mapa Super 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 Grande Chulísimo Oye Venga Venga Ves Ah mira Ahí 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 Lo volvió a pasar Wey Que he cogida Estaba pensando en Magri No sé por qué Pensaba que llevaba a Magri Vamos a ponernos a Magri Porque yo quería Magri Que me ha ido totalmente la pinza Estaba hablando ahí con vosotros Y se me ha ido La perola No Hay que ayudar Fijaros Fijaros Por dios Por dios Venga Ahí Otra vez No pasa mucho Tío En algunos sitios Este viene arrollando ¿Seguro? No Ay por dios Ay por favor Esto va a ser más complicado Vamos chicos Vamos chicos Que hay que defender bien Buenísima Hola Estaba sola ahí No tenía un compañero conmigo Pues me he dejado ahí Tira Estaba detrás mirando Bueno Vale Ok Vamos 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 Gracias Tiene mala pinta Joder 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 No está dando Vale Muerto Esto se ha hecho La jugada ahí Lo ha hecho muy bien ahí Me caches en la mar Un bastión ¿En serio han cogido un bastión? Ay madre No veo un bastión aquí Bueno Pero Pero llegando ya al punto No ahora ¿No? Ah bueno Sí Ahí Buah Tío Me han reventado Chaval Como a mí Ay La fara La fara La fara La fara Me parece increíble Como mata esta Boom Ala Y ya está Solo con el impacto Ya estás muerto Por lo menos Te baja muchísimo La vida Y bajaron a Magri Yo creo que deberían Haber bajado A fara No se que le he hecho No se que le he hecho Pues que bien No había llegado mi hora No La verdad es que no La verdad es que no había llegado nuestra hora Pero Nos mataron Joder Están cambiando a la gente Era bastión Ahora Solo 76 Chicos De verdad Hay que ir Para allá Ay por Dios ¿Quién está por ahí? Tío ¿Que se van con la carga? Parar la carga Ay no quiero verlo Por Dios Vamos 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 Ninguno está en el punto O sea en la carga Cuando digo punto Me refiero a la carga No tío No te pongas el escudo Estoy sola Estoy sola Estoy sola Vamos bastión Vamos bastión ¿Vamos a ganar? Bueno no No sé coger Me voy a coger a Reinhard No sé si voy a hacer bien Si voy a hacer mal Pero Algo tenemos que hacer Vamos Vamos La carga Vamos 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 Bien 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 No sé Dios mío ¿Cómo ganemos? O sea No me lo voy a creer Ni yo No No tío Me tiran la ulti A mí Uff Me han tirado Me han tirado la rusa A la ulti A mí Y entonces Ha llegado Este Y Hola Chicos 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 Por Dios Por Dios Por Dios Esperarlo No 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 Tío Es que Dos minutos No 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 Vamos a ganar Ya han llegado Bueno Con el nufting De verdad Bueno Yo me quedo Con la primera parte Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Esta segunda parte No ha estado Nada bien Pero bueno Que se le va a hacer Bueno Espero que os haya gustado Y haré más vídeos Bueno De este tipo No espero Ganar Las dos partes Pero el primero Ha sido Increíble Nivel 67 Me queda Muy poquito Pues nada Hasta luego